...que el medio ambiente ha llegado a traer a nuestros titulantes y por el gobierno de los que hemos estado en el proceso y por todos los contactos en las ciudades. Gracias. Gracias a la prensa que nos acompaña. Hicimos un cronograma de trabajo con representantes de Tupiza que tienen la voluntad de trabajar, como es el caso de los hermanos del Distrito 11, el alcalde municipal. Hoy, 20 de octubre, estaba previsto ya hacer la firma del convenio. Eso está honrando, por si acaso, tanto el gobierno nacional, el gobierno departamental. Seguramente nuestro alcalde también llegará, va a ser la firma correspondiente. Yo quiero agradecer al gobierno porque estamos, creo, cumpliendo con ese anhelado proyecto de Tupiza. Han pasado muchas cosas, lamentablemente. De aquí en adelante es ejecutar. Primero, lo que vamos a ejecutar es la planta de tratamiento con una inversión de 40 millones de bolivianos. 40% va a financiar el gobierno nacional, 40% el gobierno departamental y 20% el gobierno municipal. Nuevamente, gracias al Distrito número 11, gracias por apostar y por apoyar que esto se haga realidad. Hoy también hemos tomado la decisión con el ministro y la gobernación. Ya basta de estar jugando si viene de aquí o de allá. Estamos tomando la decisión como gobierno nacional, como gobierno departamental. El proyecto se va a ejecutar de start. Está tomada la decisión. En base a eso vamos a trabajar. Ministro. Creo que era importante concretizar el trabajo realizado en las últimas semanas. Como lo hemos explicado, este no es un trabajo que ha sido de la noche a la mañana. Viene de un compromiso que acordamos en 1 de junio, en una reunión convocada por las autoridades nacionales, con presencia del alcalde, del gobernador, inclusive del comité cívico de Tupiza, de establecer una vía de acción en la lógica técnica y responsable. Nosotros hemos avanzado, hemos cumplido nuestros compromisos de junio, que era concluir un estudio de alternativas para abastecimiento de agua. Teníamos que hacer un espacio de comparación y decisión de qué proyecto sacar adelante. No ha habido voluntad, voluntad de ciertos grupos, de ciertos intereses para ir por este acuerdo. Por lo tal, el día de hoy hemos tenido que tomar una decisión responsable de parte de las autoridades, de, si no se ponen de acuerdo, nosotros tomar la decisión y la iniciativa de encontrar la mejor solución integral, como les decía, a la temática de agua en Tupiza. Esa decisión va por establecer que no solamente vamos a garantizar la calidad del abastecimiento de agua a través de la planta de tratamiento de potabilización que vamos a arrancar de forma inmediata, sino también garantizar y viabilizar la aducción de agua de este Starca. Un elemento que es fundamental es que estamos ratificando, tanto en el convenio de la planta de tratamiento como en el compromiso de ejecución de Starca, la concurrencia de los tres niveles del Estado en el marco de un acuerdo que no data de ahora, sino de data de hace mucho tiempo, que es el gobierno nacional ha comprometido el 40% del financiamiento, la gobernación el otro 40% y el aporte del municipio correspondiente como su contraparte local, el 20%. Este proyecto estratégico de bienestar para la población de Tupiza está avanzando y ahora sí queremos ver la voluntad, la voluntad política, que se liberen de intereses personales todas las personas que han estado obstaculizando que lleguemos a esta solución y realmente viabilicen que este proyecto vaya sin ningún obstáculo y se haga realidad. Nosotros estamos llamando a todas las organizaciones, a todas las entidades y personas de Tupiza a que se sumen a este esfuerzo, a esta decisión política desarrollada por las autoridades nacionales, departamentales y municipales y logremos que este anhelado proyecto sea de realidad a la brevedad posible. El que habla es presidente del Distrito 11 del municipio de Tupiza. Quiero ser muy claro y quiero agradecer acá al ministro y al gobernador por hacer realidad el sueño de Tupiza, especialmente del Distrito 11, el que más sufre el tema del agua. Lo que quiero recalcar es que ustedes como prensa también hagan conocer a nivel nacional que Tupiza siempre ha estado en la falencia de agua, pero lamentablemente políticamente la derecha se ha incluido y ha hecho que nos dividamos. Ahora con esta decisión yo creo que la población de Tupiza se va a unir simplemente por el hecho que queríamos el agua potable. Lamentablemente, unas cuantas personas que se han autonombrado del Comité de Defensa del Agua han hecho la terquedad en no poder venir al diálogo. Lamentablemente, ni aquí, ni en allá, ni en dónde, haciendo sufrir a mucha gente, atropelando. Como ustedes verán, hoy en la mañana ha sido agredida mi primera autoridad, que es mi subalcaldesa del Distrito 11, por aquí el Comité de Defensa del Agua. Físicamente y verbalmente. Igualmente, el señor alcalde ha sido atropelado físicamente y verbalmente en la ciudad de Tupiza. Y esas cosas se están pasando, como decir, de esta clase política. Pero lamentablemente nosotros como Distrito 11 estamos aquí agradecidos. Esta era la manera de poder solucionar el tema del agua. Esto era la solución, entrar al diálogo para poder viabilizar los proyectos. No simplemente decir agua de Estarca. Nosotros como Distrito 11 nunca hemos estado, hermano ministro, hermano gobernador, en contra del agua de Estarca. Siempre hemos dicho que queremos agua de calidad y queremos una planta de tratamiento. Ahora vemos que nuestra realidad se va a hacer y de seguro que hay que hacer un seguimiento. Y en nombre de este distrito poderoso, el Distrito 11, hermano ministro, hermano gobernador, estaremos pues totalmente agradecidos y hacer conocer a mi pueblo de Tupiza, especial al Distrito 11, los objetivos se han conseguido base a un diálogo que hemos tenido en las dos jornadas. Y con eso nuevamente decirles gracias, ministro, gracias, hermano gobernador, y que viva el Distrito 11. La decisión, como lo hemos informado, es la solución integral a la necesidad de agua para Tupiza. El proyecto de la planta de tratamiento, que es mucho más pequeño, ya cuenta con los recursos que están en gestión de distribución y bien concluye esta gestión que está actualmente en la asamblea departamental, vamos a iniciar el correspondiente proceso de licitación. En el caso del proyecto Estarca, de forma similar, es un proyecto un poco más grande, por sus características se quiere cumplir ciertos requisitos que son las tareas que, en el ámbito de la responsabilidad del municipio principalmente, pero también de la gobernación, tenemos que ir habilitando la verdad posible. Siempre hemos hablado, una era la decisión técnica, contar con el estudio de inversión, lo contamos, es un proyecto que está totalmente concluido y listo. Se requiere ahora tener la licencia ambiental, las autorizaciones y permisos para el uso de fuente de agua, el derecho de paso y servidumbre para todas las vías de construcción y obviamente la distribución de los recursos financieros. Entonces, todos esos procesos vamos a tratar de hacerlo de forma paralela, en lo que resta del año, para alcanzar a licitar en la presente. 52 kilómetros de distancia y un abastecimiento de hasta... 68 litros por segundo. Ministro, estamos hablando de una inversión de 148 millones de bolivianos para tu PISA en agua, ¿correcto? Sí, sí, es una inversión, como usted lo dice, muy importante. Se ha trabajado justamente de forma responsable para encontrar la mejor alternativa. No hemos querido ser irresponsables sin apostar a la primera idea que había, es decir, ha encontrado una evolución para encontrar cuál es la mejor fuente de agua para traer agua a tu PISA. Esto ha significado una tarea muy compleja, y eso es bueno que entienda la población, muy compleja de consensos sociales, porque sí es muy difícil, ha sido muy difícil en Potosí llegar a los consensos para identificar una fuente de agua de la cual podamos traer, como mencionaba acá el secretario, de varios kilómetros agua de buena calidad para tu PISA. Por eso a nosotros nos preocupa mucho, y esa es una tarea y responsabilidad que tiene que desarrollar primero el municipio, pero principalmente todas las autoridades y fuerzas vivas de tu PISA, garantizarnos los consensos sociales para tener una viabilidad social para traer el agua desde una distancia tan importante como es la ubicada de la fuente de Starca, que es a más de 52 kilómetros de tu PISA. En tiempos, obviamente, la planta de tratamiento es la acción de atención más inmediata, de más corto tiempo, porque lo que se hace es, por ejemplo, la planta en predios de que ya tiene la empresa municipal de abastecimiento de agua, entonces no tienes que pedir, digamos, permiso, autorizaciones, ni derechos de paso, entonces todos los requisitos que mencionábamos para el proyecto de Starca ya están cumplidos, es focalizada en la construcción de la infraestructura, estimamos que son entre 6 a 7 meses que se requieren para la construcción de la planta, por lo tanto, si los tiempos y los primeros son proyectos, en el primer semestre próximo podríamos tener esta obra a concluir. En el caso de la aducción, eso es un proyecto, son 52 kilómetros de distancia, una distancia muy larga, tenemos que habilitar acceso a ciertos elementos, yo ahorita no tengo a la mano exactamente el tiempo que está establecido, creo que son dos años, 700 algo días calendario para su ejecución, por eso justamente cuando hacíamos el análisis técnico, la discusión de la solución del tema para el agua para tu pisa, establecíamos, como lo estamos haciendo en varios otros distritos, medidas de contingencia, de atención inmediata a la demanda de agua, para garantizar que haya mayor cantidad de agua y mejor calidad a la variedad posible, mientras el proyecto de solución estructural se va implementando. Entonces, esta estrategia, digamos, de activar tanto las medidas inmediatas como la solución estructural nos va a permitir, en primera instancia, esperemos en los próximos dos meses garantizar el abastecimiento de agua para el distrito 11, a través de los dos pozos que anunciamos la anterior semana que vamos a poner en operación, con la planta de tratamiento en el primer semestre del próximo año tendríamos la capacidad de tratar el agua que actualmente recibe tu pisa, que es de baja calidad, y ponerla en condiciones altas, hasta que pasados los dos años llegue el agua de mejor calidad de esta. Entonces, realmente es una estrategia, como decía, bien pensada, técnica y responsable, y que va a poder permitir atender la contingencia actual, pero también justamente la garantía de abastecimiento. Va a depender mucho de que aquí todos trabajen. En el tema social hay un documento, hay un acta en que el Comité Cívico tiene que trabajar. Es decir, me explico. Llegó una carta, por ejemplo, de Starga, que nos decía que no va a permitir que tengamos algo de ahí. Eso tiene que hablar el Comité Cívico, sentar a la obrera, sus instituciones. No podemos ya estar peleando para el Terago, ¿no? Nosotros hoy estamos determinando que vamos a construir la planta de tratamiento. Eso empieza casi ya nomás. Es decir, multiplicación presupuestaria, se lo va a armar lo que es ya el proceso de licitación, adjudicación y ejecución. Y lo otro, reitero, va a depender mucho también de cómo pongan su multa de la obra, ¿no? Todas sus instituciones, en este caso, Comité Cívico, Central Obrera, para poder principalmente liberar esa parte social.